Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Casa Soriano, el podcast con Ale Soriano, y hoy tenemos una invitada extraordinaria, que además es una mujer muy reconocida, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, a nivel local. Ya nos va a contar ella mucho sobre su vida, la diputada Petrona de la Cruz, bienvenidísima, de verdad, una mujer de pueblos originarios, eres una mujer orgullosamente indígena de Sinacantán, eres dramaturga, actriz, política, madre, bueno, en fin, muchas de las profesiones que tenemos las mujeres. Bienvenida a este espacio, diputada. Muchas gracias, buenas noches a todos, y aquí con gusto voy a responder a las preguntas que me hagan, con todo el gusto del mundo. Yo dije que eres de Sinacantán, pero cuéntanos, ¿cómo fueron esos primeros años que forjaron tu caminar, tu vida, hacia, pues, tu trayectoria? Bueno, por ejemplo, en mi caso, este, yo nací en Sinacantán, un pueblo muy bonito, pueblo de flores, para un pueblo muy bello que es de muchos colores, pero para mi corazón muy triste, muy oscuro en mi infancia, que me vio nacer porque yo nací en Sinacantán, un 23 de septiembre de 1965, la segunda hija de seis hermanos, y entonces, como yo era la segunda y era mujer, pues, yo tenía que ayudar a mi mamá en los quehaceres de la casa. Entonces, yo, francamente, no tuve infancia. Fui, como dice, mujer desde los ocho años. Me levantaba a las tres de la mañana con mi mamá y luego ayudarle a hacer los quehaceres, la tortilla, para que a las cinco de la mañana yo estuviera ya, ya de pie para ir a la montaña con mi abuela y a traer la leña de todos los días, porque anteriormente cuando mi madre, este, ella vivía, pues, no había trabajos como ahora que eran pagados. Anteriormente era trueque, porque mi mamá hacía tortillas para otras personas, las tostadas que le daban para llevarlos a tierra caliente para las cosechas. Entonces, ella hacía tostadas y le cambiaban con maíz para poder mantenernos a nosotros. Y entonces, yo me correspondía ir a traer la leña para que ella hiciera las tortillas y poder sobrevivir. Entonces, también, por cierta razón, termino la primaria ya a los 17 años. Ok. ¿Y se te permitió, finalmente? Pero a duras penas. A duras penas se me permitió, porque yo no era para la escuela, pero me escapaba, me iba a la escuela, llegando de la montaña con la leña, me iba. Por eso, también, en la escuela ciertas veces me castigaron. Me hincaron con corcholatas, pegada a la pared, me dejaban sin recreo, me pegaban con la vara de membrillo. Era terrible también en la escuela. Sí. Pero quería estudiar. Quería salir adelante. Entonces, termino yo la primaria a los 17 años y como mujer indígena, y también por la decadencia de mis padres, que eran campesinos, no tenía los suficientes recursos para poder darme los estudios. Y más que una mujer, no, no tenía derecho a estudiar, ¿no? En ese entonces, las mujeres no teníamos derecho a estudiar. ¿Y cómo lograste romper con eso? Y entonces, yo le digo a mi mamá, mira mamá, si yo no puedo seguir estudiando, no tengo esa oportunidad, yo quiero aprender un oficio. Un oficio que por lo menos yo aprendí, yo pueda sobrevivir y salir adelante. Y me dice mi mamá, ¿qué quieres aprender? Y pues yo quiero aprender corte. Entonces, mi mamá me trae a San Cristóbal de las Casas, a hablarle a la persona que me podía enseñar. Quedaron en un acuerdo y como no tenía dinero para regresar todos los días al pueblo, me quedaba ahí con la señora en la casa, la ayudaba en los quehaceres de la casa y me enseñaba corte. Aprendí rápido porque pues me gustó, ¿no? Pero un recuerdo de un día trágico, triste y oscuro para mí. Un día salí a esperar a mi papá que él trabajaba en un autobús, que anteriormente eran los autobuses que transportaban la gente de los pueblos a la ciudad de San Cristóbal. Salí a esperar a mi papá para que yo me fuera con él a Cine Cantambo, quería ver a mi mamá, la extrañaba. Pero yo nunca me enteré, porque no es como ahora que están los celulares, se comunica aún, no había nada de comunicación. Entró la noche casi y mi papá nunca pasó. Yo nunca supe que a mi papá se le había descompuesto el camión donde él trabajaba. Pasó una combi roja, me dijo que iba a irse al pueblo y que se quería irme, engañándome que iba a ir a tener más gente en el mercado. Me subo a la combi roja. Cuando vine a ver, estaba en un lugar desconocido. Ahí abusaron de mí. Ok. Eso del lugar de donde yo estaba, me escapé y todo eso en la nochecita, amanecí en una casa y de ahí tomé un camión para irme a la ciudad. Llegando a la ciudad, pues ya no quería regresar, donde estaba la señora, porque no sabía qué hacer, estaba como desorientada. Me regresé a mi pueblo a ver a mi mamá, pero yo nunca le dije a mi mamá qué es lo que había pasado. Nunca porque el hombre me dijo que si yo hablaba, iba a matar a mi familia. ¿Y tú lo conocías? O sea, digamos, era de Sinacantán. Lamentablemente que ahora que estoy ahora, me da pena decirlo, pero era de un partido político. Ok. Y mi papá estaba en un partido político. Y eran como líderes los que estaban ahí. Entonces, yo no sé si fue venganza, que fue de los partidos, pero mi papá estaba en un partido político y esta persona que me lleva era de un partido político. Yo no sé por qué conmigo hicieron eso. O qué era el plan de ellos. Entonces, cuando yo regreso a mi pueblo, le dije a mi mamá que me sentía mal y que no sé qué tenía, pero nunca le dije qué pasó. Y como la menstruación que yo tenía era descontrolada. Sí, a veces me iba cuatro meses, seis meses, y yo confiada, ¿no? Ya. Y entonces, como a los cuatro meses, no, como a los tres meses me empecé a sentir mal y mi mamá me llevó con un curandero. Entonces, el curandero dijo que lo que yo tenía era brujería y que por eso no venía la menstruación. Me dan unas hierbas para tomar y nada. La hemorragia vino demasiado. Después, no sé, a los cuatro meses, cinco meses, ya sentía que algo se movía en el estómago. Mi mamá me vuelve a llevar al curandero y dice que el curandero, que como era brujería, ahora el cebo que yo había tenido en el estómago se había convertido en sapo y que por eso se movía. Pasó, me iban a dar la tercera toma, pero yo casi ya no veía. Estaba totalmente débil porque tenía mucha hemorragia, pero no tenía como los sueros o alimentación. Claro, claro. No, nada. Adecuada. Exactamente. Entonces, me iban a dar la tercera toma, pero Dios tan grande tal vez sabría él por qué hace las cosas. Cuando me iban a dar la tercera toma, este curandero dijo que se iba a ir a sembrar la milpa tierra caliente y que él no podía. Hasta que regresara, me la iba a volver a dar, pero que en ese momento no me la podía dar. En ese entonces, en el lapso que él se fue a su trabajo, me quedo yo. Un día me siento mal, un 16 de septiembre. No, perdón, un 15 de septiembre. Me sentí mal. Francamente, yo no sé si mi hijo iba a nacer, yo no sé si mi hijo ya era la fecha que iba a nacer. Yo nunca supe que estuve embarazada, porque supuestamente era brujería lo que yo tenía. Totalmente. Entonces, mi hermano llega un día borracho y golpea a mi mamá porque le dice que era una cahueta conmigo. Entonces, yo al ponerme enfrente de mi madre, mi hermano me da una patada en el estómago. Cuando me da esa patada en el estómago, me empiezo a sentir mal esa tarde. Toda la noche estuve mal, estuve mal. Al otro día llega mi tía y dice, ¿por qué no lo han llevado con un médico? Entonces, dice mi mamá, ¿cómo lo voy a llevar si no tengo dinero? No, y entonces mi tía fue a llamar el médico, el doctor. Llega y ya me dijo que me iba a revisar y todo eso. Y dice, no, levántate, camina. ¿Cómo que voy a caminar, doctor, si me siento tan mal? No, es que tú vas a ser madre a las seis de la tarde. ¿Madre? Sí, tú vas a tener un bebé. Ahí me entero yo que voy a tener un bebé, mi madre cae en coma. Y fue un caos. Entonces, mi hijo nace, el doctor dijo a las seis de la tarde, mi hijo nació a las cinco cuarenta y cinco de la tarde. Nació, yo perdí el conocimiento, vine a volver hasta el otro día. Ahí fue natural, cesárea, tu parto. Fue natural, pero me rasgaron demasiado porque quién sabe cómo fue el parto porque yo perdí el conocimiento. Claro. Entonces, al otro día, pues, mi madre seguía en coma. Ella se desmayó de la impresión. Exacto. Ya. Y yo con el niño no quería ni amamantarlo porque no sentía nada, no sentía nada. No, no estaba confundida y sentía yo miedo, sentía yo dolor, sentía yo, no sabía ni lo que yo entendía sentir en ese momento. ¿Y cómo te trataron, diputada? ¿Era una clínica? ¿En dónde estaba? No, en la casa llegó el doctor. Ok. En la casa me atendieron. Ahí me atendieron porque yo no me podía mover. Y es que anteriormente eran las clínicas rurales. Exacto, sí. Sí, no habían así como ahorita que sin acantar cuenta con un hospital. No, antes eran las clínicas rurales y los doctores solo llegaban de lunes a viernes, de un tal horario a tal horario y el sábado y domingo un doctor en turno, nada más. No habían doctores así como ahorita, pero bueno, gracias a Dios nació mi hijo. Lo tuve, nació de dos kilos, quinientos gramos en ese entonces, muy chiquito. Y entonces pasaron, mi abuela me echó tanta, tanta, como dice, pedrada sobre mí, diciéndome de quién era el hijo, de que yo dijera quién era, si era de mi hermano, si era de mi papá, si era de mi tío, si era de, no sé quién era. Y pues yo no, 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 sabía yo que lo que había pasado, pero yo no sabía si me había quedado embarazada de ese hombre. Dos me violaron, pero yo no sabía qué había pasado. Y si yo decía, es que me llevaron y eso pasó, tenía yo miedo que también mataran a mi familia. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Pasó un mes entre tanta crítica, tanta, este, pues, pedradas que me echaron a mi familia, más que nada. Contradicción para ti entre querer decirles la verdad para que no te siguieran lastimando ni desconfiando de ti, pero al mismo tiempo los estabas protegiendo. Es decir, era, no te lo digo, preferiste tú sufrir, ¿no? Para protegerlos a ellos. Este dolor, ¿no? Profundo. Y gracias de verdad por abrirte, por confiarnos a algo tan íntimo, tan personal, de verdad. ¿Cómo era para ti? O sea, ¿cómo lo viviste? Toda esta circunstancia, ¿no? Ya eres mamá, como dices, entre ahora le tengo que dar pecho y ya vive. ¿Cómo era para ti? No me puedo imaginar. Era terrible porque, pues, en uno, yo no quería, pues, no tenía ese acercamiento al niño, no, no, ahí fico. Porque no fue un embarazo deseado. No, claro. Y luego, inexperta, mi madre ahí en coma, mi papá de mal humor, porque, o sea, mi abuela en lugar que me apoyara, mis tías, todas. No, no, no tenía apoyo de nadie. Si no, todo era como, me volteara aquí, me criticaban, volteara aquí, pero críticas, pues, negativas. Entonces, fue muy fuerte porque dije, pues, no voy a hablar. No voy a hablar para proteger a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá y a todo lo que, porque no voy a hablar. Pero pasa el mes y mi madre graba. Ya no, ya no, profundamente ya no, ya no dijo los médicos que ya no. Que ya iba, ya en las últimas. Entonces, agarra a mi abuela y me dice, tú te vas de aquí, de la casa. Tú no puedes estar acá. Te responsabilizo de tu, la muerte de tu mamá. Me abraza. Lo siento mucho, la verdad. Me llevan a la casa de una tía. Estando ahí en la casa de la tía. A las once de la noche, mi madre falleció. Pero antes que yo me fuera a la casa de mi tía, yo le dije que quería despedirme de ella. Me despedí de mi mamá y le dije, ya no me importó en ese momento, le tomé la mano y le dije, mamá, si por mi culpa te estás muriendo, perdóname. Y yo le dije, lo que pasó fue que esto pasó. Me llevaron, me violaron. Yo no quería decírtelo por esta razón. Pero si tú te estás muriendo por esto, aquí está la verdad. Y perdóname. Me acuerdo que mi mamá abrió la mano, me tomó y me la prensó así. Entonces yo sentí como un alivio diciendo, me perdonó. A pesar de que ella ya no habló, me perdonó. A últimas, me perdonó. Entonces pasó. Me llevaron a la casa de mi tía. A las once de la noche, mi tía me avisó. Tu madre fallecida. Y yo le dije que la quería ir a ver. Y me dijeron, no, tú no vas. No la vas a ver. No me dejaron ir a verla. Ay, diputada, la verdad es que tu historia es lamentablemente muy triste, muy dura. Y algo que me lleva también a reflexionar y que quisiera que también nuestro auditorio pudiera reflexionar es como muchas mujeres, la gran mayoría de las mujeres lidiamos con la violencia. Y que lo más duro es que nos enfrentamos a la violencia allá afuera, de las instituciones, de hombres que creen que somos objetos, que no somos personas. Porque, digo, qué bueno que lograste sanar con tu mami. Qué bueno que lograste decirle la verdad. Que yo creo que sin duda tú no eras la que tenía que pedirle perdón, pero además creo que fue un gesto muy genuino de tu parte, muy auténtico. Sin embargo, quienes tendrían que haber pedido perdón eran otros, quienes te hicieron daño a ti, quienes provocaron todo este impacto para ti y para tu vida. Y qué duro es también cuando enfrentamos situaciones de violencia, sobre todo cuando nuestra familia no nos respalda. Yo creo que podremos vivir cualquier tipo de violencia allá afuera, externa, como ya decía, de instituciones, de personas. Pero cuando tienes una red de apoyo, la red de apoyo es tan importante para nosotras las mujeres, tanto en las instituciones. Hoy esta posibilidad de los refugios que acompañan a las mujeres, que son financiadas por el gobierno federal y el gobierno del estado, y a veces en los municipios, o también que son iniciativas de sociedad civil, es decir, que son financiadas por las mismas mujeres, los mismos movimientos de mujeres. Y porque a veces también, justo como tú, no cuentan con esa red de apoyo familiar. Al contrario, yo estoy seguramente que tu mamá, por como me cuentas, que te quería mucho, te apreciaba mucho, si ella tal vez hubiera sabido, seguramente te iba a respaldar, pero también tú la protegiste. Sí. Y lo hiciste por cuidarla, y por cuidarlos a todos, ¿no? Entonces, creo que esto nos lleva también a una reflexión para el público, para quienes hemos enfrentado situaciones, tanto personales, como a lo mejor de algún familiar, particularmente de las mujeres. el que no les demos la espalda, que las respaldemos, que las apoyemos, y fortalecer estos espacios de refugios para mujeres, que necesitamos tanto que existan, para acompañar, sobre todo también, a las mujeres indígenas, que si a veces nosotras lidiamos con la violencia, las mujeres indígenas en estos contextos tan, lo tengo que decir, tan machistas, pues lo viven todavía mucho más difícil que nosotras, ¿no? Las mujeres que podemos decir mestizas. Exacto. Y pues bueno, un regreso a ti, síguenos contando, ¿cómo fue después de que tú ya pudiste, pues, procesar la muerte de tu mami? Porque imagino también que el no poder despedirte, en términos de, pues, ir a su funeral, acompañarla, seguramente fue un momento muy duro para ti. Y ahora, ¿cómo enfrentaste esa parte y ser mamá ahora? ¿Qué siguió después de todo este proceso? Entonces, después, a los nueve días, fue cuando yo vi a donde mi madre estaba sepultada. Ok. Entonces me dijeron, pues, más que nada me dijeron que yo tenía que quedarme en la casa a cuidar a este, de mis cinco hermanos, seis con el niño que yo tenía. Y, porque mi papá se tenía que ir a trabajar. Pero, francamente, me dejaron sola. Porque yo tenía que ver por los estudios de mis hermanos, por este, la comida de todos los días de ellos. Entonces yo, y no me da pena decirlo, yo me puse a lavar ropa, me puse a vender tortillas, para sacar adelante a mis hermanos. Al año, mi papá me dice que se va a casar con una nueva esposa. Va, usted viene excelente, ¿no? Pero me dice, tú ya tienes que irte, porque tienes que mantener al niño que tú tienes. Bueno, entonces me voy a, a varias ferias de, de aquí del, del estado de Chiapas, que se celebran en cada pueblo. Y, me fui a trabajar, porque supuestamente me iban a pagar muy bien, seiscientos pesos mensuales, y era muy buen sueldo, ¿no? Sesenta pesos mensuales, miento, sesenta pesos mensuales me iban a pagar. Y me fui, estuve trabajando, este, trabajaba yo muy duro. Como eran las ferias, eran casi, por la noche, por la madrugada, terminaba. Durante las ferias, perdí tres veces al niño que yo tenía, lo perdí, lo encontré. La última feria que lo perdí, fue en Chiapas de Corzo. Lo tuve buscando a mi niño, casi toda la noche. Lo encontré, acostado debajo de una glorieta, como a las cinco de la mañana, ya que la señora no me dejaba, ni llevarlo al baño, era muy estricta. En ese entonces tomé la decisión y dije, me voy a regresar a mi pueblo. Allá, pues voy a trabajar y comer en lo que se puede, en lo que sea. Me regresé a mi pueblo, llegué a la casa de una tía, y de ahí le dije que si me daba una posada, y me dijo que sí. Que allí tenía seguro, techo y comida, pero dinero no me podía dar. Y dije, no importa, yo veo cómo salgo adelante con el niño. Estando ahí con mi tía, entonces ella me dice, oye, ¿por qué no terminas de estudiar? Y le digo, ay tía, ¿cómo yo voy a estudiar? Ya tengo un hijo. Mira, ayúdame, y cuando te vayas a la escuela, yo te cuido por la tarde, el niño, y tú te vas a la escuela. Entonces me fui a estudiar la secundaria, ya con el niño. Mi tía me apoyaba. Y entonces, estando en la secundaria, llegó unas personas a buscar actrices para un proyecto de Mexfam. Wow. Para un proyecto de una obra de teatro para sobreplanificación familiar. Y entonces me invitan a ese proyecto. Y me dicen, y yo todavía me dio risa, yo voy a ir a ese proyecto, qué cosa es eso, ¿no? Y te vamos a pagar 150 quincenales. Y dije, 150 quincenales desde entonces era un dinero, ¿no? Y tú en ese momento lo viste no tanto porque dijiste, ay, yo siempre he soñado con ser actriz, ¿no? No, o sea, yo vi por el monetario. ¿Tú lo fuiste? Sí, por sacar adelante mi niño. Por eso yo vi, bueno, me van a pagar y lo que sea, me voy a trabajar. Claro. Me voy y me dijeron, me acuerdo que fue un viernes y me dijeron, el lunes te presentas a tal dirección y te vas y ahí te van a hacer la entrevista y te van a contratar, depende si tú quedas. Bueno, me acuerdo que fui al día lunes, llegué, estaban allí 10 hombres y una mujer haciendo ejercicios corporales, que ahora sí ya sé que eran ejercicios corporales, proyección de voz, para lo del teatro. Yo me acuerdo que cuando yo llegué ahí, dije, pues ya creo que es una casa de locos donde yo vine, porque ¿qué está haciendo esa gente aquí loca? Claro. ¿Cuántos años tenías ya? Tenía yo 21. 21, ok. 21. Entonces, bueno, me quedé, me hicieron la audición y me dijeron, te quedas. Entonces, la primera obra que actué y que hice el papel principal fue la mujer sufrida, golpeada, indígena y con tantos hijos y la obra se llamó Entre Menos Burros, Más Orlotes. Y se hicieron 25 representaciones en diferentes lugares para llevar el mensaje sobre planificación familiar. Y entonces, cuando yo estaba con los hombres, sentía como escalofríos y me daba miedo. Aún fueran tus compañeros. Aún fueran mis compañeros. Sentía yo ese como ese, ese miedo, sentía. Y porque hay que hablar también de esta parte de, el acompañamiento psicológico. Es decir, tú viviste muchos sucesos. O sea, digo, digamos la violación y aparte ser mamá, que ya en sí mismo parir, tener un bebé, parir un bebé, todo lo que implica, pues nadie nos enseña cómo darle pecho. Y ahora digo, ya, ahora ya hay que enseñanza para la lactancia materna y no sé qué. Pero bueno, eso es como muy pocas de pronto tienen el acceso a esa información, aún en pleno siglo XXI. Pero tenías muchos, o sea, había habido hechos traumáticos, ¿no? La muerte de tu mamá, de qué manera, el tema de no saber cómo cuidarles y luego tener que asumir la responsabilidad de tus hermanos, luego tu abuela diciéndote, te vas, y luego también tu papá, te vas. O sea, son como muchos sucesos traumáticos y cómo no tuviste el acompañamiento psicológico, ¿no? Porque es tan importante ante situaciones de violencia o hechos como los que tú has vivido. Y lo traigo a colación por lo que tú compartes, de este temor que tú tenías a los hombres de acercarte y que es muy normal. Luego, creo que a veces la sociedad parte de decir, es que las mujeres, ¿quién las entiende? O es que las mujeres están locas, ¿no? Parten de un principio, pero realmente cuando conocen nuestras historias, cuando realmente si vivieran cómo se vive la vida desde la piel de una mujer, desde nuestra carne, sin duda no habría palabras como exagerada, sentimental, sensible, cómo se nos juzga, ¿no? Porque seguramente, obviamente tú no habrías esta información, simplemente tú lo estabas liando sola. Sí. Tu dolor, tus duelos, ¿no? y traigo a colación por lo que comentabas sobre este temor hacia los hombres. Exactamente. Sí, nomás cuando hacíamos ejercicio me tocaba, yo sentía yo algo, pero terrible, algo que no, 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 ni yo misma sentía ese miedo, que yo sentía como que algo iba a pasar, aún así estando los compañeros que estaban conmigo. Entonces, pero bueno, termino de hacer ese proyecto de teatro de las 25 representaciones, y me dijeron que era buena actriz, y que bueno, y que me podía quedar para otra obra, que fue también Herencia Fatal. Ok. Y ahí me ponen otra obra, y actual. ¿De qué trataba Herencia Fatal? Herencia Fatal era una historia de un pleito de tierras de las mujeres, de una comunidad que fue investigada y narrada la historia, de una comunidad de Tenejapa, donde las mujeres, este, eran tres hermanas solteronas, y que les habían dejado la tierra a los padres, pero los hermanos no estaban de acuerdo, que les quedara las mujeres la tierra, porque no les correspondía como mujeres. Entonces, uno de los hermanos mata a la hermana, en esa obra de teatro, y yo fui una de las hermanas que también se firmó una película con eso, que creo que lo tuvieron pasando varios, este momento es en el Canal 10, donde el cuerpo, que era supuestamente el mío, lo avientan en un barranco, porque el hermano lo mata, este, por culpa de tierras. Oye, y aprovechando esta obra, ¿qué tan lejana está de la realidad? Este tema de el que las mujeres en general, no tenemos acceso en general a la tierra, ¿no? Porque luego esto de pensar, voy a emprender, pero si ni siquiera tengo un pedacito de tierra para mí, porque generalmente se hereda, ¿no? A los hijos, cuando se hereda a los hijos varones, y más en un contexto de los pueblos originarios, ¿cómo se vive también esta parte de tener tierra, de ser mujer, de tener derechos? A propósito de que estamos hablando de la obra, ¿no? Claro. Yo creo que más que nada, los que están muy apegados a las costumbres y tradiciones, es un poco más difícil, entendible que una mujer tenga derecho a la tierra, porque para las mujeres no tienen derecho a la tierra, porque supuestamente se va a casar, y el marido le va a tener la casa. Por eso los hombres deben tener tierras, porque son los hombres los que van a llevar a las esposas a vivir, y las mujeres, ¿para qué quieren una tierra? ¿Para qué quieren un terreno? Si ellas no les va a servir, si el hombre es la que tiene que tenerlo todo. Pero yo creo que eso anteriormente, pero ahorita se está, como dice, visibilizando ya un poco, yo sí lo veo, porque, yo digo un poquito, porque gracias a Dios, cuando muere mi papá, a mí me deja un pedazo de tierra. Entonces digo, hay partecitas también que están un poquito ahí como lejanas, pero hay un poquito que también ha servido mucho esta, esa demanda de las mujeres, la voz de las mujeres, que hemos hecho un poquito de visibilización para los padres, para decir, bueno, a la mujer le corresponde que sea un pedacito. Aparte de que, en lo personal me ha dejado mi padre, yo creo que otras mujeres que también ya les han empezado, como a heredar esa pertenencia a esa tierra, que no a todas, no a todas hemos tenido ese privilegio, que nos reconozcan como mujeres, que nos debe pertenerse a esa tierra, porque, como se dice, y si no me caso, y si soy madre soltera, ¿y dónde voy a vivir? Entonces, yo creo que, si yo ha servido mucho esta, esta voz del, del grupo de mujeres, de que nos hemos unido, a hablar, y a decir lo que nos duele, lo que nos, lo que sentimos, lo que nos falta, y lo que no tenemos, y lo que queremos, porque ha ayudado bastante, porque, yo digo que si no fuera así, eso tal vez, ni yo tuviera un pedacito de tierra en mi pueblo, claro, entonces, eso ha ayudado un poquito, que tampoco ha sido ya todo en general, le falta mucho por trabajar, pero creo que se ha empezado a ver ya un poquito, el caminito que se va abriendo por ahí. Oye, y, y me hablabas también, porque veo la importancia del trabajo de sociedad civil, ¿no? Decías de Mexfam, este trabajo de hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos en un contexto indígena, y cómo para ti eso hizo una profunda diferencia, fue un antes y un después para tu trayectoria, porque, pues, no solo ahí comenzaste a ser actriz, sino cuéntanos cómo siguió avanzando para que después ya fueras no solo una, una actriz más, sino también diciendo, pues, yo también puedo escribir, pero bueno, tú cuéntanos cómo fue que llegaste a eso. Entonces escribí, este, digamos, hago, este, la obra como actriz, entre menos burros más solotes, herencia fatal, dinastía de jaguares, y el aragan y el sopilote. Ok. En esas obras actuó, y ya después nos llega una invitación de, este, de Toronto a Canadá, cuando yo estaba en el grupo de, de escritores y actores de Nats Iba Home, este, una invitación para mujeres dramaturgas, este, en Canadá, un encuentro de mujeres. Y entonces no había, en ese entonces no había mujeres, este, ni escritoras ni actrices. No como ahora, ahora, pues, donde quiera hay muchachas jóvenes que ya están sobresaliendo con la escritura. Pero en ese entonces no. Y entonces, me acuerdo que nos dijo nuestro director, dice, ustedes tienen que irse a representar a Chiapas. Wow. A Toronto, Canadá. Ajá. Y, y tienen que llevar una obra porque así nos los piden. Y yo le digo, una obra, sí, como la que actuaste, como donde has estado como actriz, pero tú la vas a escribir. Wow. ¿Quién es el, el que te estaba motivando? Francisco Álvarez. Ok. Y yo le digo, una obra, pero si yo nunca he escrito, pero siempre hay una primera vez. Y yo te echo la mano y te apoyo. Entonces, bueno, me apoyó, me ayudó, me dijo cómo iba a escribir, qué iba yo a hacer, cuáles eran los pasos y todo eso, sin, sin saber nada, con los ojos cerrados. Entonces, escribo, empiezo a escribir y mi primera obra que escribo, este, se tituló La Mujer Desesperada. Porque estaba yo muy desesperada. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Y todo. Ya me enseñó él cómo iba yo a ir a escribir, armando el guión y todo eso. ¿Qué narras en La Mujer Desesperada? Narro la violencia de la mujer, el alcoholismo y la muerte y el maltrato de la mujer. Ahí, como que lo junté todo. Y está basado en tu experiencia personal. Exactamente. Sin duda. Sí, sí, sí. ¿Tocas ahí lo que viviste en esta obra o todavía no? Una parte, una parte, pero lo transformo en otro personaje. Sí, en otro personaje lo transformo. Y entonces, bueno, nos vamos a Toronto, Canadá, otra compañera y yo, nos fuimos, Cadillén escribió su obra y nos fuimos. Lo representamos allá, gustó mucho y este, y fue una gran sorpresa que, que dijimos que no los problemas solo eran en Chiapas, sino los problemas son mundial. Todas las mujeres sufrimos, a veces igual o peor o, pero todas las mujeres estamos del mundo sufriendo una crisis de violencia, ya sea familiar o de la sociedad. ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta de eso? ¿Se acercaron mujeres a ti? ¿Cómo, cómo te diste cuenta? Digo, no lo dudo, pero bueno, ¿cómo tú pudiste a esa edad y de pronto, pues también tú muy tocada con tu historia personal? ¿Cómo llegaron ellas a? Porque era un encuentro de una semana, el encuentro, eran mujeres de todo el mundo, las escritoras, y cada quien presentaba un trabajo, una pieza, y luego habían debates entre nosotras, y entonces, una conversación, sí, había tantas cosas. Y entonces ahí me doy cuenta que muchas mujeres, no, pues yo, es mi dolor, yo, esto es lo que me pasa, esto es lo que me sucede, miren hermanas, las apoyamos, aquí estamos, somos mujeres, y todas tenemos que caminar juntas, bueno, era un apoyo entre todas las mujeres que estábamos en ese encuentro. Y entonces, este, allí comienzo yo, me gustó la escritura, porque me empecé, y empecé yo a sentir, cuando yo empecé a escribir, ya era mi primera obra, empecé a sentir como que algo estaba como saliendo. entonces yo digo, yo creo que para mí, escribir y actuar, es algo que me va a sanar, porque sentí que con el teatro, empecé a cobrar esa fuerza de poder gritar y decir, algo que me dolía, algo que yo sentía, algo que yo quería decirle, a todo mundo, pero que no era directo, sino era como, a través de un personaje, o a través de personajes, exactamente, y más cuando me pusieron a hacer personaje de hombre, me gustó, porque me cobraba yo todo de lo que yo sentía. Ok, pero cómo era eso, cómo construías personajes de hombres, a cuando tú hacías el personaje de un hombre, y en tus obras les iba mal, a eso te refieres o, a les iba mal, porque pues a veces pues les tocaba, y entonces, sí, sí, yo los ponía como que fueran las víctimas, porque que sintieran lo que yo sentía, ok, entonces era eso, que como decía yo, que iba yo sintiendo, que me iba sanando, entonces yo dije, el teatro es para mí, y entonces seguí actuando, seguí escribiendo, y entonces cuando nos dice Rafael Tobari de Teresa, ustedes se van a representar a Chiapas, y se van a Australia, ok, bueno, nos vamos a Australia, porque no hay mujeres escritoras indígenas, y ustedes son nombradas las pioneras del teatro chiapaneco, y nos nombró él como las pioneras del teatro chiapaneco, porque no habían mujeres en el teatro, porque ahí en ese entonces, en los años ochenta y noventa, las mujeres no eran bien vistas en un escenario, eran golpeadas con palabras, con este, una imagen de que éramos prostitutas, porque así no los decían, así no los decían cuando íbamos a las presentaciones, que nos gustaba exhibir y mostrar, y que éramos unas mujeres perdidas, pues, y entonces, que yo lo viví, y entonces, a veces cuando me preguntan, recuerdo los momentos que pasé, cuando los hombres abusaron de mí, cuando mi madre fallece, cuando yo no lo puedo ver, son cosas que, que nunca van a ser olvidadas, pero sí, el teatro me ha fortalecido mucho, el teatro me ha fortalecido mucho, porque ahora puedo, como dice, sonreír, puedo, este, hablar de mi historia, aunque hay momentos que, que sí me dominan, pero sí lo puedo contar, lo puedo decir, incluso yo he últimamente escrito mi, mi historia unipersonal en un libro, que se titula, este, Dulces y Amargos Sueños, y que lo he, este, significado, yo lo hago en un monólogo, y entonces, eso también me ha fortalecido más, porque ya, yo lo he trabajado, este, en la dramaturgia, y lo he trabajado en lo escénico, y entonces, eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, y entonces siento que eso, ahora los hombres, yo platico con los hombres, me puedo, por ejemplo, así, bueno, si me puse una foto, o te abrazo, y entonces tengo como ese, esa carisma, decir, no todos los hombres son malos, hay hombres buenos también, hay hombres que también nos aman, nos toman ese cariño, porque yo pensé que ganó, yo tuve, este, mi primer hijo, el de la violación, dije, jamás voy a querer a uno, los odio con toda mi alma, no los quiero, no los quiero volver a ver, y entonces, y más que nada, Dios me había regalado un varón, y entonces, me dice mi mamá, me acuerdo, este, me dijo ella todavía, antes que, que, que cayera en coma, me dice, nunca lo vayas a regalar ese niño, ese niño será tu pilar el día de mañana, y entonces, con esas palabras me quedé, de ella, y yo nunca pensé volver a enamorar, entonces, como a los diez años de, de nueve años de, de mi hijo, me encontré una persona, en el círculo del, del trabajo, del escénico, me enamoré, y entonces, este, pero lo que me dolió mucho más, es que me había engañado, me había engañado, porque, él me dijo que era soltero, y cuando yo iba, a, a dar luz a mi segundo hijo, me enteró que era casado, y que la mujer estaba postrada en una cama, y que estaba muy enferma, y él nunca me lo dijo, y entonces, yo le dije, esta vez, aquí te vas, y yo, ya no quiero saber más, ahí terminó todo, entonces, yo, eh, volví a quedar a ser madre soltera, ya tenías a tu segundo, a mi segundo hijo, a los diez años, a los diez años, entonces, yo dije, me quedo con mis dos hijos, me quedo con ellos, y ya no voy a volver a, a enamorarme más, ya no era por odio, sino era porque, yo me habían engañado, y entonces, yo dijo, ya no. Y además, hay también, esta parte tan importante, que pareciera, que la podemos posar por alto, que es, esta, digamos, tradición, o que se le ha permitido a los hombres, el, engañar, burlar, a las mujeres, con, eh, las infidelidades, no, con, tener, eh, dobles vidas, no, incluso hasta de casarse, a veces, a veces he conocido historias de casarse en otro estado, e irse a casar a otro, en fin, que hoy ya se empiece a hablar de violencia, es decir, que no es nada más, porque lo tenemos tan normalizado, en la sociedad, que hasta a veces causa, risa, sorna, no, como de, otras, las mujeres como objetos, que nos sentimos, y que pues, no pasa nada, si hoy desecho a una, y mañana tomo a otra, ¿no? Y qué valiente fuiste para decir, porque, no, o sea, de verdad es que eres admirable, con todo el contexto, con todas las situaciones que tú viviste, y decir, yo no permito esto, yo, eh, podré quererte mucho, porque te, te escucho, como que estabas enamorada, pero eso no significó, no decir, límites muy claros, no, te permito, que yo sea el objeto, que puedas usar, y para lastimar también a otra persona, ¿no? El, el que creo que, eh, también tomaste esta determinación por ti, y al mismo tiempo también, por otra persona, ¿no? Yo creo que en ese momento pensé mucho, en mi mamá, de la vida que ella vivió, que es otro tema de, de la vida de mi madre, ¿no? Yo viví mucho, muy de cerca, todo lo que mi madre padecía, y luego, yo también dije, ¿por qué yo siendo mujer, le voy a hacer daño a otra mujer? Porque una cosa es que yo, yo me, conozca a un hombre, pero que sea totalmente libre, a una, a un hombre que, que le, si le está haciendo daño a una mujer, ¿qué se espera conmigo que me lo vaya a hacer? Claro, sí. Porque, creemos que, que conmigo ya va a ser diferente, va a ser, conmigo va a cambiar, no, no, un hombre no cambia, no cambia, se transforma, tal vez. Un hombre infiel, ¿no? Como tú decías, que no todos son iguales, pero, si hay muchos, lamentablemente, ¿no? Que, que usan estas, estas artimañas, y, y un hombre que es infiel, como bien dices, es muy difícil que cambie. Exactamente. Y más cuando llegaban unos niños a buscarlo, y le decía yo a los niños, es que son mis sobrinos, son hijos de mi hermana que falleció. Y eran sus hijos. Y eran sus hijos. Ok. Qué fuerte. Y entonces fue cuando yo dije, no es posible, no es posible que sea eso, que una mujer postrae en la cama, la está negando, diciendo que está muerta cuando está viva, llegando a buscar a los niños en el trabajo, y diciendo que son sus sobrinos y no sus hijos. Entonces yo dije, este hombre, no sé cómo. No vale la pena. Claro, claro. Entonces en ese momento rompí, cuando yo salgo del hospital, le dije que no lo quería volver a ver. Cuando yo salgo del hospital, yo llegué a la casa, sí, triste, dolida y todo eso, pero dije, no más. Salí adelante con mi, con mi niño, este, en ese entonces trabajaba yo todavía, cuando nace mi segundo hijo, este, ya no trabajaba yo en el nativa home, en la casa de los escritores, sino estaba yo trabajando en la escuela por Zabaló, en las Limas, este, en una escuela bilingüe. Ahí estaba trabajando y no había carros, no habían carros para irse, porque todavía estaban arreglando, me acuerdo, la carretera de Panteló, de San Cristóbalo a Panteló, solo salía un carrito desde las seis de la mañana y regresaba hasta las cinco de la tarde. Y yo me iba en ese carrito y entonces mi, mi niño lo de pasado, yo dejaba a las seis de la mañana en la guardería, pagaba yo horarios antes, antes de que lo recibieran, porque lo recibían los niños a las ocho, yo pagaba yo dos horas antes de que el niño lo recibiera. Y estaban trabajando ahí los, los camiones, entonces había veces que no había carros para venirme, entonces me pedía yo aventones, pero ya sentía, ya sí sentía miedo, pero ya no tenía tanto miedo. Y era esta necesidad de salir adelante. Pero ya venía pensando, ya venía pensando, dije, si ese se pone buzo, y ya venía pensando, ¿cómo voy yo a atacar de nuevo? Yo no decía nada, pero decía, si ese pone callada, voy a sacar este y voy a hacer esto. O me aviento y pase lo que pase. Pero ya era como algo que ya viene trabajando la cabeza en el momento que va a pasar de nuevo. Y también es algo que he reflexionado incluso con unos amigos, que de pronto ahí tenemos unos debates, porque ya saben que soy feminista, etcétera. Y de pronto es que yo no comparto, etcétera. Y una de las cosas que justo le decía, yo nada más te pongo un ejemplo, ¿no? Tú sales de tu casa, te pones cualquier ropa, pero no estás pensando, no, no quiero que se me vea el busto, no quiero que se me vea la pierna, no quiero que se me vea la pompa, no quiero, o sea, tú sales como sales. No estás pensando que estás en riesgo, que alguien te puede abordar, que te puede dar una nalgada, porque simplemente te ve como un objeto, te va a estar lanzando piropos obscenos, que a ti te van a hacer sentir incómoda, no vas a estar pensando que a lo mejor te va a estar haciendo miradas lascivas a tus pechos, en fin. Y él se quedó así, no, pues sí, eso tú no lo piensas. Las mujeres todo el tiempo estamos pensando como tú en ese momento, me puedo imaginar el de, porque aparte tenías ya familia, tenías los niños que dependían completamente de ti. Así es. Y que incluso llegaste a pensar que si tenías que aventarte el carro. No importaba lo que pasara. Lo ibas a hacer. Sí. Imagínense el nivel al que a veces llegamos las mujeres por la violencia que ejercen los hombres en nuestra contra. El tener que pensar, en lugar de que vayas tranquilamente pensando, voy a mi trabajo, estoy pensando cómo me voy a defender, qué voy a sacar, qué voy a hacer. Sí. ¿En qué forma me voy a defender? ¿No? Sí. Yo anteriormente, cuando, antes que empezaba a trabajar en la escuela, no usaba pantalón y usaba puro vestido, porque así me educaron, que las niñas no podíamos ponernos pantalón. Vestido usaba. Ya después de la violación y después de salir afuera, ya me empecé a poner pantalón, porque era como para seguridad. Sentía yo, así va a ser menos difícil que puedan hacerlo. Que tú no vas a estar invitándoles, porque pareciera como que dependiendo de cómo nos vestimos, interpretan que los estás invitando a algo, cuando realmente nos tendrían que respetar con falda, con ropa. Porque es una libertad de cada quien, cómo vestirse y el gusto de cada quien, pero muchos no lo ven de esa manera. Así es. Piensan que es una provocativa, pero es lo que está llamando la atención. Y no. Y, diputada, ¿cómo fue, bueno, hiciste toda esta labor de teatro, que yo me pregunto, ¿cómo hiciste también para conseguir? Viajabas, fuiste a Canadá, fuiste a Australia, ya tenías, bueno, un bebé en ese momento, ahora tenías dos. ¿Cómo continuó tu trayectoria en el teatro? Y, de pronto, ¿cómo llega la oportunidad también de participar en política? Porque eso también, ese salto cuántico, ¿no? En el que también, digo, estamos hablando de una mujer, de pueblos originarios, en el arte y en la cultura, siendo punta de lanza, como bien te reconocieron, de las primeras mujeres, en un ámbito que, por sí, las mujeres en los ochentas, pues no estábamos. Y ahora, en la política, bueno, eres, este, una mujer disruptiva, ¿no? Este, que rompe paradigmas. ¿Cómo, cómo fue esta entrada también? O sea, ¿cómo avanzó también el arte, la cultura y esto te llevó a la política? Porque yo creo que trabajando en el arte, en la cultura también es política. A veces, aunque uno no lo quiera ver, es política. Es correcto. Sí, totalmente. Muchos dicen, no es que tú eres de la cultura y la política está por acá. No, yo creo que a veces estamos caminando juntos y no nos damos cuenta. Pero es política también que no estamos en la cultura y en el arte. Entonces, cuando yo estaba trabajando, cuando salgo de Nativa Home, me voy a trabajar a la escuela, a la escuela de bilingües, llega lo del zapatismo en 93. Entonces, en ese entonces, este, pensé, porque nos invitaron, en formar una organización civil para mujeres dirigida por mujeres, que ya es Fortaleza a la Mujer Maya. Entonces, este, una compañera que en paz descanse, que ya falleció, y yo fuimos las primeras fundadoras de esa organización. ¿Y cuál era la finalidad de la organización? La finalidad era apoyar a las mujeres, darles talleres, darles, este, alfabetización que terminaran su primaria, su secundaria, y enseñarles una actividad para que ellas salieran adelante. Talleres productivos. Claro. Y este, y también tenían un espacio de guardería para que no tuvieran como ese problema de decir, es que tengo mi niño y no tengo dejarlo. Entonces, también abrimos un espacio de guardería, para las madres solteras, para las mamás que lo necesitaban, madres de bajos recursos, este, madres que venían de comunidad y madres que fueran también en las orillas de San Cristóbal. se les dio ese espacio para, y en eso, para ese espacio se pensó para las mujeres. Entonces, también en ese entonces no había tanto apoyo como lo hay ahora, que, que por ejemplo, también hoy hay becas, hay apoyo de parte del gobierno del estado y gobierno federal, que anteriormente no lo había. se les buscó una beca a los jóvenes por medio de una fundación de los Estados Unidos. y entonces conseguimos becas para apoyar a varios jóvenes indígenas que estudiaran una maestría, un doctorado con una beca de una fundación de los Estados Unidos. y yo estoy muy, como, muy tranquila, muy, muy, orgullosa, orgullosa, decirlo así, que muchos jóvenes ahora están en buenos puestos, y me los he encontrado, y me dicen, felicidades, diputada, gracias por, mire, estoy aquí trabajando en tal lugar, y que no sé qué, ahora soy doctor en, en derecho, ahora soy doctor en medicina, ahora, mire, este, estoy trabajando en este espacio, qué satisfacción. Y ahí, por ejemplo, apoyaban también a mujeres, o sea, a hombres y a mujeres, y tienes también mujeres que hoy están. Exactamente, que también son abogadas indígenas, las primeras mujeres abogadas indígenas, que salieron de ahí, de la organización, porque les dimos una beca, y estudiaron, y muchos se fueron a estudiar en Puebla, se fueron a estudiar a, a la Ciudad de México, a otros estados, se fueron a estudiar por medio de la beca, y entonces, muchas, muchas, muchas jovencitas, llegaron a esa organización, desfilaron allí, con la beca, que ahora son grandes profesionistas, y yo me da tanta satisfacción y orgullo, de que esos jóvenes, estén ahora, en buenos puestos, y que los supieran aprovechar esa beca, que nosotros le dimos en ese entonces, porque no había como ahora. Claro. Y nosotros sacamos a esos jóvenes adelante. Wow. Y las mujeres también apoyándolo con los talleres, ahora también hay mujeres que son modistas, que tienen su panadería, que tienen su negocio, que, porque también las apoyamos, y las capacitamos ahí, por medio de esta organización. Entonces, cuando yo estaba en la organización, me acuerdo que yo empecé a trabajar, este, pues, por medio de proyectos, cuando estaba el Fonaes, ¿se acuerda? que antes existía el Fonaes, ahora ya no está. Que da proyectos, que daba proyectos, ¿no? Exactamente. Tortillería. Exacto. Tiendas, apoyos para tiendas, Para micronegocios, Exactamente. Venía yo, metía yo proyectos para las mujeres, iba yo a Lini, iba yo al Coneculta. O sea, además de todo, gestora. Bueno, Petrona, diputada. Perdón, ya te dije Petrona. No, 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 no hay problema, no hay problema. Guau, o sea, dime, ¿a qué hora descansabas? Porque, bueno. Y me gustaba, por eso a veces me decía mi hijito el grande, me decía, mamá, vives más en la organización que aquí, porque tienes un horario para irte, pero no para regresar. Y entonces, este, pues lo estaba yo haciendo con mucho amor y mucho cariño, con mucho amor y con mucho cariño, todo lo que hice, lo, este, que sí tenía un horario para entrar, pero no para salir. Y fue una gran satisfacción también dejar una casa para esa organización, porque conseguimos la casa. Hay una casa de la organización que es de la organización, una casa que la, este, conseguimos también los apoyos de una fundación extranjera para que lo, este, amueblara, le pusiera las luces y nos dicen mucha gente, esas luces que tiene son las mejores que lo tiene el Teatro de la Ciudad. Mejores luces. El problema de conflicto acá había llegaron, entonces las atendimos, las atendimos, íbamos a los refugios, les íbamos a dar, este, clases, capacitación, ahí a los refugios, a las mujeres, a darles, este, clases de, de social y de español, porque hay unas que hablaban solo social o celtal y no hablaban español. Y entonces, ahí apoyamos a muchas mujeres. Y luego conseguíamos, este, apoyos también con el, esta fundación del doctor Simi, con este, como, le estamos haciendo promoción. Ay, sí, pero ya ni modo, ya lo dije. Nos daban despensas para las mujeres. Mira. Para las mujeres. Entonces, y ahí le estábamos buscando de todo, de todo un poco. Trabajé también cuando estuve en el sexenio del, del gobernador Pablo Salazar. ¿En qué trabajaste? Con él. Porque cuando estaba en el, no, no trabajé con él, pero venía yo mucho a las oficinas a hacer. ¿A gestionar? A gestionar. A gestionar. Y fue un momento que yo conseguí varios proyectos también para las mujeres, para darles, este, el apoyo. Cuando estuvo el, este, también en el sexenio del, del gobernador Juan Sabines. Trabajé muy de cerca la, con la esposa, este, Isabel. Estuve trabajando porque ella estaba antes de, de llegar a este gobernador su esposo. Estaba trabajando en esta fundación. Ahí estaba y ahí la conozco. Ya cuando está ella como esposa del gobernador, entonces me, me apoya con un proyecto para escribir, este, la radionovela Corazón de Mujer. Claro. Muy, muy. De 44 capítulos. Claro. Sí. Y en el sexenio de Juan Sabines. Lo que pasó en el sistema chapaneco de radio y televisión, ¿no? Exacto. Y qué abordabas, para que les cuentes, porque digo, yo escuché en algún momento un capítulo, no lo había asociado contigo. Sí. Y ahora que dijiste eso, ¿qué, qué temas se abordaban en el programa? Se abordaban más de la, más que nada del tema de la mujer. Que como es, por ejemplo, que tenemos un problema, pero que también podemos volar y salir y desenvolvernos y poder llegar a ser alguien sin violencia, sin crímenes, sino salir adelante como mujer, pero con una bandera blanca en alto. Entonces, también esa radionovela me ayudó mucho en lo personal, porque cuando yo voy a mi pueblo, muchas personas y más que nada los hombres me preguntaron y me dijeron, qué bonita radionovela, ¿en qué final va a terminar? Pues sigan escuchando los capítulos. Y ahí sabían cuáles eran. Y se pasaba en las lenguas originarias. Exactamente, sí, se tradujo al celtal y al sotil y al español. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eres admirable. Y sí recuerdo, porque además deja explicarle también a nuestro auditorio que en Chiapas tiene más, permea mucho más la radio que la televisión a veces, ¿no? Escuchas más, es más factible que la gente en Chiapas escuche radio que a veces, o tiene sus horarios, no la tele o tal vez un poco más para la noche, etcétera, pero todo el día puede estar prendida. O puede estar ahí como me decían muchos en mi pueblo, es que estamos limpiando la milpa, estamos ahí sembrando las plantas y todo eso, y estamos escuchando el radio. Y a veces nos quedamos escuchando ahí la radionovela. Y como mencionan tu nombre al final, ya sabemos que eres tú. Guau. Y también era una forma de empoderamiento de las mujeres, porque lo que yo recuerdo que también era, pues una forma sutil, que muchas veces nos hemos preguntado, desde la política, y yo me lo he preguntado, ¿cómo transformamos el contexto en general de las mujeres, pero particularmente de las mujeres indígenas? Algo que no puedo dejar de mencionar, es todavía este contexto de la venta de las niñas indígenas, y lo digo como venta porque se intercambia por rejas de refresco, cervezas, cervezas, que todavía ocurre, tú no me vas a decir si esto sigue dándose, creo que es oportuno también hablar brevemente de eso, y también la violación de las niñas, es decir, que está normalizado el que se pueda también abordar a una niña, y decir que ahora ya es mi pareja, y que como ya la hice, o sea, como un hombre puede decir, yo ya la hice mía, ahora ya es mi esposa y es mi pareja, y entonces tenemos niñas de 10, 11, 12, como tú dijiste, tú perdiste tu infancia trabajando, haciendo muchas tareas a tus ocho años, y también hay otras niñas que pierden su infancia, también haciendo estas labores y siendo mamás, siendo niñas, criando niñas, ¿cómo es ese contexto también que tú conoces? Pues yo, en ese contexto yo creo que sigue sucediendo más que nada, a veces queremos, como dices, tapar el ojo, el sol con un dedo, perdón, que no se puede, todavía está visible eso de la venda de mujeres, y es doloroso porque hay muchachitas de 10 años que son mamás, que no disfrutaron su infancia, y eso me da mucho coraje, me da mucho coraje porque yo pasé por ese camino, y a veces por eso yo digo, que esas niñas que están viviendo eso, que salgan adelante, que no se derroten, que no piensen en algo negativo en ellas mismas, que piensen en algo positivo, que los haga volar, que los haga sentir que son otras y que pueden ser independientes, porque yo por eso me gustan mucho las mariposas, porque digo, yo primero fui una oruga, luego me rompí, me fui y volé, y estoy a donde estoy, porque no me quedo. Yo hablo de tus aretes, que tienes unas mariposas. Exactamente, sí, muchas gracias, y entonces eso me encanta porque a veces mucha gente que me dice, ¿y tú puedes educar y transformar la vida con tu arte? Pues claro que lo puedo hacer, porque yo no lastimo a nadie, pero digo la verdad, yo no lastimo a nadie, pero llevo un mensaje muy fuerte y un mensaje de concientización y de abrazo y de fortaleza a las mujeres y al pueblo que lo necesita. Y traía, y qué bueno que lo dices porque es, decía yo que cómo transformamos ese contexto para las niñas que hoy todavía están viviendo en esta situación en los contextos de pueblos originarios, pero que también seguramente sucede en los ámbitos rurales y que a lo mejor de otras maneras, pero también en los contextos urbanos, ¿no? De otras maneras se viven esas violencias y cómo el arte es una herramienta para ir, transformando, lo voy a decir así, los chips, ¿no? De papás, de mamás, y que tú a través de Radio Corazón, Corazón de Mujer, hiciste, pues esa, esa, este, ir hilvanando poco a poco. Tejiendo redes. Tejiendo en las mentes, ¿no? Porque creo que justo las estrategias se han platicado de que no puedes ser invasivo, de que vas a llegar y se debe hacer así. Entonces, me parece súper importante tu labor a través del arte, a través de la cultura, porque como bien dijiste, el arte de la cultura es política. Sí. Y además, las mujeres feministas decimos, lo personal es político. Tú hiciste tu historia personal, que fuera cultura, que fuera arte, pero además también, esto que fue personal, lamentablemente lo vives tú y lo viven miles de mujeres, y es político. Y tenemos que dejar de estarlo ocultando debajo de la alfombra, como bien dijiste, tapando el sol con un dedo, porque lo visibilizaste. Y sí, aunque no es un arma, no lastimas con un arma, ni un machete, ni nada, pero a la sociedad todavía le cuesta escuchar a una mujer valiente, fuerte, hablando de su historia y diciendo la verdad. Claro. Cuéntanos, ¿cómo llegas a la política? ¿Cómo ya ahora eres diputada? ¿Cómo fue que decidiste abordar esta otra arista de tu vida? Bueno, después de, por ejemplo, este, bueno, en el 92 me dan el premio Chiapas Rosario Castellanos. En 2019 me dan la medalla Rosario Castellanos, por la trayectoria que tengo. Bueno, después de, ya después de, en ese sexenio que está el gobernador, ahorita, pues me invitan a participar en la política. Y yo dije, bueno, es un momento de abrir los ojos de otra manera, en otro espacio. Y por qué no, si me hacen la invitación para participar, lo voy a hacer. Y ya que, pues, hay la oportunidad, lo voy a aceptar. Y entonces, porque a veces no es lo mismo ver de fuera que estar adentro. Sí, como dicen, no es lo mismo ver los toros desde la barrera, ¿no? Exactamente. Porque yo anteriormente decía yo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué? Porque muchos decían, no, es que los diputados todos van y levantan la mano. Solo pasó un levantamanos. No, bueno, eso yo pensaba también. claro. pero ya estando dentro de la política, estando viendo ahí. Y entonces, este es otra cosa. es otra cosa porque aparte como mucha gente que no está y que está afuera y que dicen que somos levantamanos nada más, tenemos trabajos también, trabajos que aportar, trabajos que apoyar, trabajos que gestionar, también lo tenemos. y también hacer las iniciativas, también hacer otros proyectos. Entonces, es una gran oportunidad de poder trabajar de otra manera, de otra forma. Entonces, pero sí trabajamos. Yo, en mi caso, yo siento que sí trabajamos. ¿Qué consideras, para compartirles al auditorio, qué haces tú como diputada? ¿Qué has logrado ahora en esta, ahora en esta otra tarea tan importante como diputada local en el Congreso? Bueno, en ese, en ese espacio, pues yo creo que he logrado, este, poder hacer algo que yo no podía, por ejemplo, presentar iniciativas que quizás algunas no las aprueben, pero presentar algo que yo quería decirlo y tener la forma más explícita, cómo poderlo presentar y decir, este es lo que quiero. Y si, pues no es llegar a aprobar, pero ya lo dije, ya, ya está, como dice, las cartas sobre la mesa. Y hablar de lo que yo quiero y lo que no me gusta y lo que sí quiero. Entonces, este, y ascender a la gente más que nada también, los que llegan a buscarme. Haces mucha gestión, supongo. Bueno, los que me lo piden lo hago, ¿no? Y llega la gente y me dice, no sé si tiene un tiempecito. Claro que sí. Claro que sí, porque si tenemos un tiempecito para irnos al baño, porque no van a tener un tiempecito para atender a la gente. Claro, por supuesto. Yo creo que tiene, todo tiene su tiempo. Es que muchos nos dicen que si tenemos cita, bueno, como yo les dije que tienen cita, si no tienen un teléfono, vienen de lejos y todo eso, pues las puertas abiertas del Congreso siempre están para la gente del pueblo y a las personas quienes nos buscan, ¿no? Y entonces yo soy de puertas abiertas, quienes lleguen, quienes van a buscarme y lo que necesitan. Como yo les digo, si está en mis manos, con mucho gusto. Y si no está en mis manos, les buscamos la forma de cómo orientar y decirles cómo lo pueden canalizar, cómo lo pueden hacer, pero este, porque no todo está en nuestras manos. Claro, por supuesto. Pero le buscamos, como dice, es como dice el dicho, todos llegamos a Roma preguntando. Perfecto. Entonces, lo mismo que hacemos en toda la política o en lo cultural, en todo, preguntando. Claro. Haciendo, como dice, enlaces, haciendo contactos, ahí se consigue. Oye, y para ir cerrando, ¿cómo es para las mujeres de pueblos originarios dedicarse a la política? Todavía hay muchos retos, lo platicábamos incluso antes de iniciar el programa, ¿cómo se considera una mujer? Me encantó cómo platicaste diciendo, mientras una mujer es libre, va adquiriendo valor propio, desafortunadamente pareciera que no, para la gente, ¿no? Es al contrario, ir perdiendo tu valor. ¿Cómo es esa parte? Yo dije que para una mujer, que para el pueblo, más que nada va perdiendo su valor, porque por ejemplo, en mi caso también, yo me voy de mi pueblo por cierta razón, cuando yo tenía el niño, porque en un pueblo, y no solo en mi pueblo, sino en todos los pueblos, para una mujer que ya tiene un hijo, una mujer ya no tiene validez, porque yo ya no me puedo enamorar de un joven, de un soltero, porque yo ya soy mujer, ya sin valor para muchos, ¿no? Yo lo único que me queda en un pueblo es que yo me case con un viudo, con un divorciado, un señoría grande, que yo consiga por ahí, ¿no? Pero ya no un soltero. Entonces, es algo que, que uno de mujer, y como que ya nos pierden de como el respeto, siento, porque también cuando yo estaba ahí, era como algo pesado, porque pensaban que ya uno, como mujer fracasada, como madre soltera, piensa que ya uno tiene necesidad de tener sexo. Así decirlo claramente, porque ya los hombres andan como allá atrás de uno, diciendo, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento me va a adquirir? Porque ya es un, son deseos que ella necesita, ¿no? Y no lo es así. A veces uno está pensando en otras cosas, en otros proyectos, pero ya la gente, en la mentalidad de que uno ya solo está buscando otra cosa. O sea, como ya tuviste un hijo, la percepción es, ya no es una mujer que no piensa en otra cosa más que en sexo. Exacto. No tiene otro valor. Exactamente. O sea, si de por sí es difícil, ahora ya es, pierdes un valor, por decirlo así. Claro que por supuesto no pierdes valor, pero bueno, esa es la mentalidad. La mentalidad. Sí, claro. Claro. Y luego también encontrarnos con nuestras mismas compañeras, mujeres e indígenas o no indígenas, como enemigas, porque yo así lo sentía. Las mujeres me veían así como, ay, Dios mío, ¿por qué me andas quitando al marido? ¿Por qué andas engañando a mi marido? Cuando uno no está haciendo nada, pero ya nos están ahí como marcando, como que nos están señalando que uno es la que está engañando o enamorando al hombre. ¿Crees que eso también impacta para la participación política de las mujeres? Es decir, una mujer en política tiene más, le tienen más desconfianza, porque a lo mejor en lugar de, o sea, no te ven como alguien que quiere transformar al municipio, que quiere aportar al distrito, que quiere aportar al estado, sino se rebaja a un asunto de quiere estar con los hombres que está ahí, es una loca, como lo que decías en el arte y en la cultura, está ahí porque es una prostituta, quiere ser vista. ¿Cómo es para una mujer que quiere participar en política? Digo, porque tenemos muchos ejemplos. Claro, claro. ¿Cómo lo viviste? Yo pienso que en ese caso, que aparte de que nos creen una mujer sin valores, o como mujer hueca, que no tiene uno de, pues, la capacidad de, de tener el, este, el mando en un pueblo, en un municipio, así como gobernarlo, más que nada, o este, yo creo que lo que pasa es que el machismo es muy fuerte, y no quieren que una mujer sea la que domine y la que mande. Yo siento que no es dominar, sino es trabajar en paridad con los hombres, pero ellos no lo entienden de esa manera. Ellos piensan que nosotros, si estuvimos como una mujer como gobernante, ya piensan que los hombres se van a sentir como más, como menos, siento yo, que van a decir, ¿por qué una mujer viene ahora? A mandarnos. A mandarnos. Cuando anteriormente, por ejemplo, las mujeres no podíamos sentarnos en una silla, los hombres nomás se sentaban en una silla, las mujeres tenían que sentarse en el piso, porque las mujeres es su lugar, ahí en el piso, sentadas, y los hombres en la silla. Y ahora, ¿por qué una mujer se va a sentar en una silla y seamos gobernados y mandados por ella? Yo creo que lo que se ha venido viendo de esa manera es que es el machismo muy fuerte. Ellos no se quieren sentir menos que una mujer. Yo siento que eso es. Claro. Sí. Aparte de que nos crean que somos unas mujeres, tal vez locas, sin valor y todo eso, pero ellos no se quieren sentir menos. Yo siento que eso es. Claro. Y como decías, yo creo que parte también de estas reflexiones que cada vez, lo que decías de tu papá, que te heredó un pedacito de tierra, creo que también poco a poco está este trabajo de sociedad civil, el impulso que ustedes han dado a través de la cultura, a través del arte, a través también de empujar, también el decir aquí estoy. Me decía la diputada Flor Alma, que también es tu compañera diputada, que en su municipio de Nostruc, tienen de las ligas más importantes de fútbol femenil, creo que 25 ligas, 25 equipos. Y yo decía, guau, o sea, cómo el deporte, la cultura, el arte, va a ir transformando. Estoy segura que ya está transformando estos contextos para nuestras niñas, para nuestras adolescentes, para nuestras jóvenes. Diputada, bueno, nos podríamos pasar aquí otra hora contigo, Petrona, de verdad, mi admiración. Muchas gracias. No tenía el gusto de conocerte, más que saludarnos en nuestras reuniones de mujeres, con Repare, en estos eventos, en fin, pero qué gusto, gracias por la confianza. Aquí tienes tu casa, aquí tienes una amiga, y quiero preguntarte para ir cerrando, te voy a hacer así cinco palabras, y la primera palabra que venga a tu mente en relación a la palabra que también te voy a decir, ¿no? Sí, sí. Congreso, para ti, ¿qué es el congreso? En una palabra. Es una, congreso es una, es un lugar de donde podemos nosotros trabajar para el pueblo. Política. Política es hacer política, pues decir lo que uno no quiere, lo que uno parece, lo que uno no, y hacer los representantes que nos hagan valer y representar a nosotros, en los lugares que corresponden. ¿Feminismo? Feminismo, quiere decir que feminismo es que, por ejemplo, nos respeten como mujeres y nuestros valores, y este, y que seamos respetadas como tal cual somos. Teatro. 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 Por ejemplo, teatro es que hace uno como una diversión, pero también una gran satisfacción como sanación de uno mismo, como el personaje que uno representa, y como persona que para mí me ha servido mucho. ¿Futuro? El futuro no lo puedo decir porque solamente Dios, y le pongo en las manos de Dios de lo que Él disponga, los tiempos de Él son perfectos. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Cerrar que la vida sigue mientras Dios viva, el corazón está joven, y como dicen, que cada tiempo de agua un árbol reverdece. Eso está muy bonito. Gracias, diputada. Pues bueno, como vieron, la verdad es que quedamos, yo creo que, como yo, fascinadas y fascinados, queremos conocerte más. Seguramente vamos a tener aquí la segunda etapa de esta entrevista. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Aparezco en la página con Petrona de la Cruz Cruz, y el Facebook Petrona Cruz Cruz. Perfecto. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias por seguirnos en el podcast. Gracias por atender la invitación. Nos vemos pronto en otro martes más de Casa Soriano, el podcast con Ale Soriano. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.